Ok, Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice Pablo, por tanto tened memoria que vosotros, que en otro tiempo hay raíz gentiles en la carne, que hay raíz llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano. Bueno, ahora Pablo menciona dos grupos aquí, la incircuncisión, esos son los gentiles. Y la circuncisión, los judíos. Entonces, los judíos llamaban a los gentiles incircuncisión. Entonces, para los judíos, la circuncisión era una cosa muy importante. Pablo dice en Romanos 4, que la circuncisión es un signo, un signo, un sello. Un sello dado al pueblo israel, señalando su pueblo escogido. Entonces, para los judíos, la circuncisión es algo muy importante. Muy importante. Dios dio esta circuncisión a los judíos, no solamente como un rito y un sello para el pueblo israelí, una señal a ellos, sino también dando figura a lo que Dios quería hacer con el corazón del hombre. Y eso es salvar al alma del hombre, salvarlo, y separar su alma de la carne. Entonces, eso es lo que se llama circuncisión, quitar la carne. Ok. Entonces, los judíos entonces menospreciaron, se borlaban, miraban abajo a los gentiles. Se estimaban a sí mismos los judíos, alto, o superior, o más importante que los gentiles. Y por supuesto, porque los judíos son el pueblo escogido de Dios, el pueblo elegido. Entonces, ellos miraban abajo a los gentiles, y los miraban a los gentiles como si fueran nada más perros. Entonces, nosotros, los gentiles, porque cada persona aquí presente es un gentil, ok. Éramos, ¿qué? Perros sucios en la calle. Así, así es, hermana María. Ok. Entonces, pero, ahora no lo somos. Ahora no somos perros. Somos, ¿qué? Hijos de Dios. Pero Pablo dice muy claramente aquí, versículo 11, por tanto, tened memoria, que vosotros que en otro tiempo erráis, que perros sucios. Y aquí va a listar, el apóstol Pablo, siete cosas, siete cosas que éramos, ok. Número uno, éramos gentiles en la carne. Número dos, versículo 12, que raíces en aquel tiempo sin Cristo. Entonces, éramos perros sin Cristo. Número tres, alejados, versículo 12. Entonces, éramos perros gentiles, sin Cristo, alejados de la república de Israel, ok. Cuatro, y extranjeros a los conciertos de la promesa. Cinco, sin esperanza, seis, y sin Dios en el mundo, siete, más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Ok. Siete cosas. Perros gentiles, sin Cristo, alejados de la república de Israel, extranjeros a los conciertos de la promesa, sin esperanza, sin Dios, y lejos de Dios. Entonces, esa es la descripción de nosotros antes de que nos convirtiésemos a Jesucristo. Gracias, Señor, ya no lo somos. Gracias, Señor, somos ahora diferentes. Somos cambiados, transformados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y ahora nosotros que éramos toda aquella cosa que mencioné aquí, que menciona aquí Pablo, ahora la Biblia dice que hemos sido transformados y somos siete cosas diferentes. Éramos siete cosas horribles, terribles. Malas. Ahora somos siete cosas buenas. Ok. Mira lo que somos, versículo 14. Porque Él, Cristo, es la nuestra paz. Él es nuestra paz. Él que, número uno, de ambos pueblos ha hecho uno solo. Somos un solo pueblo. Número dos. Y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos. Dios ha quitado el muro. Tres. Versículo 15. Deshaciendo en su carne la enemistad. Es a saber, la ley de los mandamientos que consistían en ritos para formar en sí los dos, cuatro, en un nuevo hombre. Haciendo así, número cinco, la paz. Número seis. Y para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo por la cruz, siete habiendo matado por ella la enemistad. Ok. Entonces, Dios para nosotros ha hecho siete cosas buenísimas, maravillosas. ¿Qué son? Que, número uno, Él nos hizo un solo pueblo. Gentil y judío en un solo cuerpo. Número dos. Que ha derribado el muro de división que nos separó de Dios y que nos separó de la República de Israel. Ok. Número tres. Deshizo la enemistad. Número cuatro. Hizo un nuevo hombre dentro de nosotros. Número cinco. Nos dio paz. Número seis. Nos reconcilió. Y número siete. Mató la enemistad entre nosotros y Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y amigos de Dios. Entonces, las siete cosas más horribles que hay en el mundo, Dios completamente borró todo eso y nos dio siete cosas. Que son para nosotros salvación y esperanza y amor y gozo y paz en el Señor Jesucristo. Por su sangre. Porque eso es lo que dice el versículo 13. Nos ha hecho cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, esa sangre de Cristo es una cosa muy poderosa, ¿no? Ok. La sangre de Cristo es poderosa. Es pura. Es eficaz. Y es sin mancha la sangre de Jesucristo. Ahora, nos toca hablar sobre esta cosa, la sangre. Porque hay muchas sectas hoy en día que niegan la eficiencia, la eficacia de la sangre. Que niegan la sangre. Mira, por favor, Levítico 17. Levítico 17. Levítico 17, versículo 11. 17, 11. Porque el alma de la carne en la sangre está. Bueno. En mi sangre está, ¿qué? Mi alma. Entonces, el punto de conexión entre el alma y la carne es la sangre de uno. ¿Ok? Muy interesante eso. Porque el ave le dice que Dios, actos 20 y 28, Dios derramó su sangre por la iglesia. ¿Cómo que Dios tiene sangre? ¿Cómo es que Dios, siendo espíritu, derramó sangre? Eso no tiene sentido. Ah, la explicación. Muy sencilla. ¿Ok? Cristo es Dios. Y Él derramó su sangre. Entonces, lo que hizo Cristo, Dios, lo que hizo a la naturaleza de Jesucristo divina, era Dios, el alma de Dios, dentro de Cristo, y la conexión entre la carne de Cristo y el alma de Cristo era la sangre. Entonces, la sangre de Cristo era sangre pura, sin mancha, divina. ¿Ok? Ahora, yo no entiendo esto todo. No lo entiendo todo. Totalmente estoy, yo creo que una persona no es capaz de entender esa conexión, porque es una conexión espiritual. Pero lo que sí sé, la Biblia dice muy claramente, y todo el mundo lo reconoce. ¿Ok? ¿Ok? No hay ningún médico ignorante de la realidad de que la sangre de la persona es lo que le da vida. ¿Ok? Dice 17.11 de Levítico, porque el alma de la carne en la sangre está. ¿Ok? Eso me recuerda a un versículo en Hebreos 4, versículo 12, que dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir, ¿qué? El alma, el espíritu, y el cuerpo, pero no dice cuerpo, dice tuétanos y coyunturas. Todo el mundo reconoce, hermano Omar, tú me puedes recoger, recoger en esto, si estoy mal, corregir, la sangre es producida en el tuétano de los huesos, ¿no es así? En el tuétano de los huesos. Parte la palabra de Dios, el alma, el espíritu, y los tuétanos y coyunturas. Eso da a entender que algo sucede con la sangre cuando la persona se convierte a Cristo. Viene la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, y la Biblia dice que la palabra de Dios es simiente incorruptible. Entonces, Dios nos regenera. Dios nos renace. Dios nos da una nueva criatura dentro, un nuevo hombre. ¿Cómo ejecuta Dios este cambio que se hace en el hombre? Por medio de la palabra de Dios es regenerado el hombre, recibe nuevo par de, nuevo juego de Génix. De Génix. Regenerado. Nuevo Génix. ¿Ok? No puedo explicar perfectamente cómo se produce este cambio. Pero sé que tiene algo que ver con la sangre. Porque la sangre de Cristo era pura, sin mancha, perfecta y divina. Y ahora la sangre nuestra se hace un cambio, separando, partiendo nuestra alma de la carne. Ahora, el alma no está en la sangre, está en la sangre y es ahora hecho nuevo. Nuestra alma es hecha nueva. Nuestra alma es hecha nueva. ¿Ok? Volviendo a Efesios. El mundo médico conoce y reconoce la realidad de que la sangre, sin la sangre, el cuerpo no... Noventa por ciento de las enfermedades afectan la sangre, noventa por ciento. Tengo razón, hermano Omar. Noventa por ciento de las enfermedades de uno tienen que ver con la sangre del cuerpo. Entonces, la sangre es muy importante en el alma de la carne, en la sangre está volviendo a Efesios. Efesios. Entonces, la sangre que Cristo deramó era sangre poderosa que hizo la transformación. Mira otro versículo más. Mantén tu dedo ahí en Efesios. Y mira 1 Juan 5. 1 Juan 5. Primera de Juan 5. Versículo 8. Mira como la Biblia lo dice. También son tres los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son uno. Wow, interesante. Entonces, el espíritu y la sangre son uno. Son igual. Mira versículo 1. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ok, renacido. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es engendrado de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son graves. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo y está. Y esta es la victoria que vence al mundo, es a saber nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, este es Jesucristo que vino, mira, por agua, su madre, y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad. Ok, ¿qué sucede? El hombre es nacido de agua la primera vez. La segunda vez es nacido de qué? Espíritu. Del espíritu, de la sangre. Entonces, Cristo dijo, lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces, a nosotros nos hace falta un segundo nacimiento porque la primera vez es de agua. Eso no sirve, no funciona, no es suficiente. Hace falta otro nacimiento que de sangre, del espíritu. Ok. Cristo nació de las dos cosas a la misma vez. Cuando nació en Belén, Cristo nació de agua y de sangre, como lo dice aquí. Vuelvo a repetir, versículo C. Este es Jesucristo que vino por agua y sangre. No por agua solamente, como lo demás. No por agua solamente, sino por agua y sangre a la misma vez. Ve la diferencia entre Cristo y todos los demás hombres. Ok. Él nació de agua y sangre la primera vez que vino. Ahora nosotros solamente de agua nacimos y nos toca ahora renacer del espíritu, de la sangre. ¿Ven? Entonces, uno no es una persona completa sin las tres cosas. Versículo 8. También son tres los que dan testimonio en la tierra que el espíritu, el agua, la madre, tu primer nacimiento, y la sangre. Ve, estos tres son uno. Eso se llama la salvación. Eso es un hombre completo. Tú no puedes ser completo sin Cristo. Es imposible. Volviendo a Efesios. Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 14. Ahora tengo una pregunta. Si versículo 14, Dios hizo un solo hombre, un solo pueblo, derivó el muro de división. Mira el versículo 15 también, al final. Dice, para formar en sí mismo, en Cristo, es decir, en Cristo. Para formar en sí mismo los dos en un nuevo hombre. Si es un solo hombre, eso se llama el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5 dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, la iglesia se compone de dos grupos. Gentiles y judíos en un solo cuerpo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hizo este cambio? ¿Cuándo Dios derribó el muro de división que mediaba entre ellos? ¿Cuándo? Yo pregunto, ¿cuándo? ¿Ok? ¿Cuándo, versículo 16? Para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo por la cruz. La respuesta a la pregunta, ¿cuándo? Es la cruz. Ok. En la cruz, Dios hizo un solo cuerpo. ¿Y qué es este cuerpo? Es la iglesia. Pregunta, ¿cuándo formó la iglesia la primera vez? Bueno, hay grupos que dicen en el día de Pentecostés, Actos capítulo 2. Hay otros grupos que dicen que cuando Pablo murió, Actos capítulo 28. Yo no estoy de acuerdo. La Biblia dice aquí que él hizo un mismo cuerpo por la cruz. Entonces, el cuerpo de Cristo se formó en la cruz. ¿Quién sabía eso? Nadie. Ni Pedro, ni Juan, ni Andrés, ni Mateo. Ninguno de los doce discípulos sabían que Dios había hecho un solo cuerpo de judío y gentil. Nadie lo sabía, pero lo hizo. Lo hizo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque una cosa puede existir sin alguien lo sepa. Déjenme explicar. Yo tengo algo en el bolsillo. Un artículo. Una cosa. Tengo en mi bolsillo. ¿Qué cosa es? ¿Quién me pueda... ¿La tarjeta de qué? De crédito. De crédito. ¿Ok? Realmente nadie puede adivinar lo que tenga. ¿Ok? Yo en el bolsillo. Pero, si nadie aquí sabe lo que hay dentro de mi bolsillo, eso no es decir que no haya. ¿Ok? Sí, hay algo aquí, pero nadie lo sabe que es. ¿Existe o no lo existe? Sí existe. La realidad de tu ignorancia de lo que hay dentro de mi bolsillo no cambia nada. Existe, sigue existiendo. ¿Qué es? Un teléfono. Ahora, nadie lo sabía. ¿Ok? Nadie lo sabía, pero estaba. Estuvo dentro del bolsillo mío. ¿Cuándo formó el cuerpo de Cristo? En la cruz. ¿Quién lo sabía? Nadie. Entonces, ¿cómo tú vas a negar que el cuerpo de Cristo se formó en la cruz? Y vas a decir que formó en actos 2. O otros dicen actos 9. Con la conversión de Pablo. O otros dicen actos 28. Con la muerte de Pablo. Yo no estoy de acuerdo. Ni actos 2, ni actos 9. Ni actos 28. El cuerpo de Cristo formó en la cruz. Porque Pablo lo dijo a él. Y los que creen que formó el cuerpo de Cristo después de la cruz. Se llaman hoy en día, hoy en día, hiperdispensacionalistas. Dispensacionalistas. Dispensacionalistas. Qué palabra más grande, ¿no? Debería ser el único gringo que sabe escribir esa palabra. Hiperdispensacionalistas. ¿Quiénes son? Los que dicen que el cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, se formó después de la cruz. No, señor. Cuando Cristo murió, él derivó el muro entre Dios y el hombre. El hombre, el hombre de Dios, quitó la muralla, la muralla, ¿verdad? Y hizo un solo cuerpo, la iglesia, cuando en la cruz. Lo dijo Pablo ahí. ¿Ok? Por la cruz, él dice, en versículo 16. Y para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella, la cruz, la enemistad. Ya no hay enemistad entre Dios y el hombre. Gracias, señor. Amén. Amén. Ok. Realmente los discípulos no sabían de esto hasta Actos 15. En Actos 15 hicieron una reunión de negocios, un concilio. Quien todos los apóstoles, todos los ancianos de la iglesia, reuniéndose, Actos 15, para decidir el gran asunto de la salvación, si fuese por obras o por la fe solamente. ¿Y qué decidieron? Decidieron que solamente por la fe es la salvación. Pero esa cuestión no fue decidida hasta Actos 15. Entonces, por 15 capítulos del libro de Actos, es decir, muchos años, vamos a decir 10 años. ¿Ok? Los apóstoles, los apóstoles y la iglesia, los miles de cristianos, no sabían de este misterio que se llama el cuerpo de Cristo, judío y gentil en un solo cuerpo, salvo por la fe. No sabían, pero sí existía, aunque nadie lo sabía. ¿Ok? Es un misterio. Versículo 17. Mira, eso es como tu salvación, ¿no? Déjame hacer una pregunta. El día de tu salvación, ¿qué sabías tú de la doctrina de redención? ¿Qué sabías tú de la doctrina de remisión? ¿Qué sabías tú de la doctrina de circuncisión espiritual? ¿Qué sabías tú de la doctrina de propiciación? Propiciación. ¿Qué sabías tú? El día de tu salvación, ¿qué sabías tú de esas doctrinas que ahora mencioné? No sabías nada. Pero fuiste salvo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Una cosa puede existir sin tú percatarse de esa cosa. Eso no niega tu salvación si no sabes de propiciación. Estoy seguro que hay como cinco personas aquí que no saben nada de propiciación. Pero son salvos, son personas salvas. ¿Ok? Ahora nos toca escudriñar las escrituras para aprender de estas cosas. Esas doctrinas bíblicas que hay en la palabra de Dios. Yo tengo la constitución de la iglesia. O sea, ahí hay catorce palabras que terminan con I-O-N. ¿Ok? Salvación. ¿Ok? Propiciación. Redención. ¿Ok? Hay catorce palabras que son doctrinas contundentes que tienen que ver con tu salvación. Cosa que tú no sabías en el momento de tu conversión. ¿Ok? Siete. Diecisiete. Efesios 2. Diecisiete. Y vino, Cristo, y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Los dos, judío y gentil. Que por él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Nota una cosa maravillosa. Que nosotros tenemos entrada a Dios. Dios nos hizo sacerdotes. Tú tampoco sabías eso cuando te convertiste. No sabías que te habías convertido en sacerdote. ¿Ok? Pero no lo eres. Tú eres un sacerdote. ¿Cómo? Porque tú puedes entrar a Dios. Tú tienes entrada a Dios. Tú tienes acceso al trono de Dios. Mira Hebreos 4. Hebreos 4. Hebreos 4. Mira versículo dieciséis. Lleguémosnos. Todas las nuevas versiones quitan la palabra llegar y ponen acercar. Pero acercar y llegar no son igual. ¿Ok? Tú puedes llegar a un lugar y estás ahí en el lugar. Tú puedes acercarte a un lugar y no has llegado todavía. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Tengo mal entendido en español? No. No, estoy claro en eso, ¿verdad? Ok. Dice, llegámosnos pues confiadamente al trono de su gracia. Yo he llegado a su trono. Yo puedo llegar en oración a su trono directamente estando con él, el Padre Celestial, ahí en el santuario santo con él en su trono. ¿Ok? Mira, por favor, capítulo seis, capítulo seis, versículo dieciocho. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales era imposible que Dios mintiese, tuviéramos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado, refugiado a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos, no, no, no está aquí. La cual tenemos como áncora, eso es una ancla, áncora del alma. Ok, nuestra alma, tan segura como firme, y que entra, ¿qué? La ancla. Nuestra alma tiene acceso, ¿cómo? Entra hasta del velo adentro. Ok, donde entró con nosotros nuestro precursor Jesús, hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres un sacerdote. Tú tienes acceso al santuario de Dios en los cielos. Mira, capítulo diez de Hebreos. Un versículo más, para poner rabo en el apuro. Hebreos, capítulo diez, versículo diecinueve. Dice la palabra de Dios, así que hermanos, teniendo libertad, libertad, ¿para qué? Entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tú eres un sacerdote y tú puedes ofrecer a Dios holocaustos espirituales y no te hace falta ningún otro intermedio humano, no señor, el cura, fuera con él. Amen. Ok, el sacerdote católico, fuera con él, porque tú tienes entrada directa, acceso al trono de Dios. Amén. Volviendo a nuestro texto, Efesios, capítulo seis, diecinueve. Así que ya no sois forasteros y extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y familiares de Dios. Ahora estás en la familia de Dios. Ok. Ya no eres forastero, eres forastero. Ok, forastero. Vamos a buscar visionario real, academia española. Forastero. Mira, tú sabes lo que pasó con Caín, con Caín cuando mató a su hermano Abel. Caín fue echado fuera. Echado fuera. Y él dijo, ahora soy extranjero y vagabundo. Vagabundo. Un forastero es un vagabundo. Ok, y tú, como Caín, antes de que convertías a Cristo, tú eras también un forastero, un vagabundo forastero, dice el diccionario. Forastero, que es o viene de fuera del lugar. Un extranjero. Dicho de una persona que vive o está en un lugar de donde no es vecina y donde no ha nacido. Forastero es un extraño o ajeno. Forastero, es un extrañero. Un extraño. Extranjero. Es una persona que no pertenece. Entonces, antes de que te convirtieses a Cristo, ¿qué? No pertenecías a Dios. No pertenecías al pueblo de Israel. Eras tú un ajeno. Ok. Un, por decirlo así, un indocumentado. Ok. Ahora tú tienes, ¿qué? Documentos. Amén. Documentos divinos. Amén. Amén. Forasteros y extranjeros. Mira, Génesis, ya, 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 ya te dije que, que, que Caín era, ¿qué? Un vagabundo y un extranjero. Mira ahora Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 13. 11, 13. Ahora, ¿qué somos nosotros? Éramos forasteros y extranjeros y vagabundos. Ahora, ¿qué somos? 13. 11, 13 de Hebreos. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Qué? Los padres de la fe. Murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran, como nosotros ahora, cristianos, que eran, ¿qué? Peregrinos y advenidizos sobre la tierra. Ahora, yo no soy forastero, yo no soy extranjero, yo no soy vagabundo. ¿Qué soy? Soy peregrino y advenidizo. ¿Qué es advenidizo? Vamos a buscar la palabra aquí. Entonces, como Abraham, como David, como Moisés, como los padres de la fe, como Jesús, como Pablo, como Pedro, como los apóstoles, como los profetas, yo soy, ¿qué? Extranjero o forastero, que no es natural o originario del lugar. Ok, sobre la tierra, ¿qué somos? Peregrinos. Entonces, estábamos alejados de Dios anteriormente. No pertenecimos a Dios. Ahora, no pertenecemos al mundo. ¿Ve? La Biblia dice que somos asentados en lugares celestiales. Entonces, para Dios, estamos ya en el cielo. Y nuestro cuerpo, que pasa por acá, no pertenece a este mundo. Entonces, para con el mundo, ¿somos qué? Ya, forasteros, advenidizos. Estamos andando aquí por la tierra como peregrinos. Estamos buscando otro lugar que no es de aquí. Ok, que es celestial. Mira, por favor, otro más. Primero de Pedro 2. Primero de Pedro 2. Versículo 11. Primero de Pedro 2. Dice, Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y caminantes. Os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, pasamos por aquí este mundo y somos extranjeros al mundo. No pertenemos aquí a este mundo. Ya, Dios nos hizo ciudadanos de otro país, de otra patria. Ok, volviendo a Efesios. Volviendo a Efesios 3. 3.19. Así que ya no sois forasteros y extranjeros para con Dios, sino con ciudadanos de los santos y familiares de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Él mismo, Jesucristo, la principal piedra angular. Ahora, ¿qué es una piedra angular? En todos los billetes de dólares americanos, existe este símbolo que es que un pirámide... No, 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 no. ¿Qué es esto? Esa piedra... Esa piedra es la piedra angular. La piedra angular. ¿Qué es la cabeza del edificio? ¿Qué es el edificio? Un pirámide. El universo es como un pirámide. ¿Y dónde está el trono de Dios? En el tercer cielo. La corona. El rey. ¿En dónde? En su santuario. Pero nota que la piedra angular es separada... Separada... ...del edificio. Ya no está. ¿Cómo es que ese símbolo está en un billete americano? Porque todo el mundo sabe una realidad. Y la realidad es que Cristo no está aquí en este mundo reinando todavía. Y todo el mundo lo está esperando, aunque ellos no saben lo que están esperando. Para ellos es el anticristo. Para nosotros es el Cristo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Estamos esperando que venga Jesucristo a la piedra angular. O como dice Job, la piedra esquinada. La piedra esquinada. ¿Ok? Mira, por favor. Job 38. Job 38. Él es la cabeza de la esquina. ¿Ok? Cabeza de la esquina. Job 38.6. Pregunta Job. ¿Sobre qué están fundadas sus basas? Realmente esto es que va hablando a Job. Y hace la pregunta. ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿Qué? El mundo. ¿O quién puso su piedra esquinada? Entonces, la piedra esquinada del universo es el Señor Jesucristo. Pero en Salmo 118, los edificadores, es decir, los padres de este mundo, los líderes de este mundo, han rechazado la piedra esquinada. Han rechazado la piedra del ángulo. ¿Ok? Mira, Salmo 18. 118. 1, 1, 8. Salmo 118. Salmo 118. Versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Cuándo lo desecharon? Cuando le mataron y le crucificaron. Lo rechazaron. Y a nosotros también el mundo rechaza. Porque somos de él. ¿Amen? Entonces, lo rechazaron a él, nos va a rechazar también a nosotros. ¿Ok? Pero mira cómo dice. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Cuándo? En la primera venida. Ha sido por cabeza de esquina. Lo rechazaron la primera vez. La segunda vez, Cristo viene. Para establecer su reino de mil años. Reinando en Jerusalén. Llegará a ser. ¿Qué? La cabeza de esquina. ¿Tú sabes qué hace esta piedra del ángulo? En Daniel capítulo 2. Cuando Nabucodonosor edifica una estatua. Una imagen. ¿Verdad? En el campo. Y trae todo el pueblo de Babilonia para adorar a la imagen de Nabucodonosor. ¿Verdad? Esa estatua fue una visión que él tuvo. Con cabeza de oro. Con tronco de plata. Pecho de plata. ¿Ok? Y la otra parte, su barriga de bronce, su pierna de hierro y su pie de barro. ¿Qué pasó? En la visión, Nabucodonosor vio una piedra cayendo del cielo. Que aplastó a esa estatua. Y esa piedra llenó, hinchó toda la tierra. Hinchó toda la tierra. Entonces, ¿qué es eso? La piedra es Cristo. ¿Ok? La piedra del ángulo. Que cayó sobre los reinos de este mundo. Y Cristo, cuando él cae o desciende del cielo. ¿Qué pasa? Él establece su reino y él hincha toda la tierra. Y es muy interesante que la única versión de la Biblia que tiene la palabra esquina. ¿Verdad? Es la versión antigua. ¿Y por qué es importante esa palabra esquina? ¿Ok? Mira cómo dice el diccionario. Esquina. Cristo es la piedra esquinada. Él es la piedra de la esquina. Te voy a leer lo que dice esquina. Ahora, todo el mundo sabe lo que es una esquina. Una esquina es ahí en la calle donde dos calles cruzan, ¿no? Es una esquina. Dígame, hermano. Y un ángulo es así. ¿Qué es así? ¿Cómo? Un ángulo. Un ángulo. Es así. Pero una esquina es así. Exactamente. Entonces, es un ángulo antes de que se ponga la cabeza. Una vez puesta la cabeza del ángulo, que es la esquina, ya no es ángulo, ya ahora es pirámide, es una esquina. ¿Y esquina qué quiere decir? Esquina. 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 Dice. Piedra grande. Nota. Piedra grande. Cristo descendiendo del cielo. Que se arrojaba a los enemigos desde lugares altos. Eso se llama esquina. Wow. Impresionante. Entonces, quitar la palabra esquina se pierde mucho. Se pierde mucho. Yo creo que todas las nuevas versiones dicen cabeza angular, piedra, piedra angular o piedra del ángulo, ¿verdad? Pero nuestra versión mantiene la palabra esquina, y ya notaste lo que quiere decir esquina, ¿ok? Quiere decir una piedra descendiendo del cielo, ¿amén? Ok, volviendo a Efesios. Cristo es la piedra angular y es la piedra de la esquina. La piedra esquinada. Versículo 21, Efesios 2, 21. En el cual todo el edificio, ya viste el edificio, ¿cuál es? Ok, es Dios y el universo que Él creó. Ok, aquí la tierra y las estrellas mil. Las galaxias. Llego a las estrellas mil, pero hay billones, trillones de estrellas. Ok, en el cual todo el edificio, bien ajustado consigo mismo, crece para ser templo santo en el Señor. Entonces, la vestidura de Dios es el universo. Ok, mira Efesios 3, 18. Dice, podáis comprender con todos los santos, bueno, eso es lo que vimos en versículo 21, ¿ok? Templo santo en el Señor, con todos los santos. Dice en versículo 18, podáis comprender con todos los santos cual sea que la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de que el universo. Ok, volviendo a 2, 21. En el cual todo el edificio, el universo, bien ajustado consigo mismo, crece para ser templo santo en el Señor. Él siendo la cabeza, versículo 22. En el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. Entonces, ahora la iglesia, el cuerpo de Cristo, es una figura de lo que será el universo cuando Cristo viene para ser la cabeza de la esquina, la cabeza del ángulo, la cabeza del universo. Ok, y nosotros seremos siervos de Él, hijos de Dios, reinaremos con Él como reyes y sacerdotes, ¿para qué? Para poblar el universo entero. Vamos a nosotros, nosotros vamos a hinchar todo el universo, ¿verdad? Y poblar las estrellas. ¿Para qué sirven todas esas estrellas? ¿Para qué sirven? Déjeme decirte, originalmente fue el plan de Dios, poblar el universo entero. Cada estrella tiene un planeta, girando en órbito. Ok. Todas las estrellas tienen planetas que posiblemente pueden sostener vida. En este momento no hay nadie allá afuera, menos los ángeles caídos. ¿Ok? ¿Tú sabes por qué siempre están haciendo películas en Hollywood sobre los OVNI? Sobre los extraterrestres. ¿Por qué? Porque ellos están anulando que venga una nueva época. ¿Ok? Pero lo que ellos no saben, están planificando ya en recibir el anticristo. No será el Cristo que están esperando, será el anticristo. Porque él vendrá como un OVNI. ¿Ok? Y lo vamos a recibir, la humanidad lo va a recibir y lo va a adorar. ¿Ok? Pero nosotros los cristianos, nosotros cumpliremos el plan original de Dios y eso es poblar el universo entero. Se llama Guerra de las Galaxias. Star Wars. ¿Ok? Hay preguntas. Ahí está. La cabeza del ángulo. Sí, señor. Bueno, una contación. Las pirámides, bueno, la mayoría de las pirámides caen en el mundo, no tienen la punta. Eso. Sí, la gran pirámide en Egipto. Eso es un otro estudio de dos, tres horas. Pero el pirámide allá, el gran pirámide allá en Egipto, no tiene la cabeza. De los mayas tampoco. De los mayas tampoco. Exactamente. Exactamente. Oye para eso. Y está en el billete americano. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, reconoce la realidad de que Cristo viene pronto y él va a establecerse aquí en esta tierra. ¿Ok? Otra pregunta. Sí, hermana. Se quiere decir hiperdispensacionalistas. Los que dicen que el cuerpo de Cristo formó después de la cruz. Quieren marcar un momento específico cuando se formó la iglesia. Y están en error. ¿Ok? Nosotros no somos hiperdispensacionalistas. Nosotros somos dispensacionalistas. Que es diferente a otra cosa. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Ok? Hermano Omar, que nos despide ahora. Padre, gracias por este día que nos da, Señor. Y gracias por las enseñanzas de tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro pastor. Gracias por tener este lugar, Señor. Gracias.